Buenas tardes, Rosmarie Tapia, creadora del programa sociocultural Siembra de Lectores, saludo a los que están conectados en vivo en las diferentes redes sociales. Facebook, Facebook Siembra de Lectores, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y ReStream. Y también le da la bienvenida a los miembros del capítulo de Siembra de Lectores Chiriquí y al autor que hoy presentará su nuevo libro, Ariel Ábrego Agriollanis, un libro, su nuevo libro de ciencia ficción. Adelante, Laura. Buenas tardes a todos los miembros de Círculo Literario Siembra de Lectores y también a los invitados del fan club de nuestro amigo escritor Ariel Agriollanis. Sí, en esta tarde queremos compartir con él sus experiencias literarias y que nos cuente un poquito más cómo fue esta aventura que lo llevó a escribir esa saga de ciencia ficción que se llama Gentix y los demás libros que él ha escrito, de los cuales él nos va a hablar muy pronto. Así que, sin más por el momento. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme a este evento vía internet. Bueno, Gentix, wow, la historia de Gentix, de cómo comencé a escribirlo, va mucho tiempo atrás, hace más de una década. Yo dictaba clases, y eso lo he dicho ya en varias entrevistas, yo dictaba clases en dos universidades. Y en aquella época, como el profesor más joven, nuevo, de aquellas universidades, siempre me colocaban los horarios más difíciles, más pesados. Los últimos horarios de los viernes en la noche, o incluso viernes al final de la tarde, entre 5 hasta 7 de la noche, un sábado también. Y te ocurría en esa época, en esa época él tenía un trabajo de oficina, de tiempo completo, y pasaba mucho tiempo fuera de casa, mucho tiempo fuera de casa. Te escuchan ruedas porque la tormenta se está recrudeciendo cada vez más, o sea, está afuera. Bueno, entonces, en aquella época, que pasaba mucho tiempo en casa, yo salía de la oficina y me iba directamente a la universidad. Eso significaba que después de calificar, de preparar mi clase y todo lo demás, me quedaba mucho tiempo de ocio en las instalaciones universitarias, navegando por internet en mi computadora. Así que a modo de entretenimiento, se me ocurrió empezar a escribir mi historia. Como sabrán muchos, yo soy ingeniero de sistemas, y soy diseñador gráfico también de profesión. Y, obviamente, como ingeniero de sistemas y diseñador gráfico, hay dos elementos de los cuales a mí siempre me ha encantado. Los cómics, la ciencia ficción, la tecnología, toda esa onda. Así que, para esa época, yo recuerdo que uno de los cómics, de los animes que más me gustaba era Robotech. Así que yo siempre me dije, yo podría escribir algo parecido a Robotech o algo similar, pero tal vez un poquito mejor, ¿no? Yo me desafiaba a mí mismo. Así que, a modo de entretenimiento, en esas largas horas de ocio, en aquella época, empecé a escribir Gentix para mí, para entretenerme. Claro, ¿no? En el transcurso del tiempo me empezó a gustar la trama, me empezó a gustar mi historia, le empecé a agregar acción, empecé a agregar explosiones, batallas, como te digo. Esto tenía que ser algo sumamente entretenido. Y hice mucho hincapié en el mensaje que tenía que tener de transformo, hacia dónde nos tenía que llevar todos los cambios tecnológicos que se estaban dando. ¿Seguiremos siendo humanos? ¿Qué nos hace humanos? La tecnología definitivamente está cambiando la manera en cómo manejamos nuestra humanidad. Así que, la tecnología, al final, empecé a decir que tenía la capacidad de tanto hacer el bien como el mal. Y muchos de los problemas que tenemos hoy en día se podrían resolver completamente. Pero, ¿por qué todavía tenemos grandes problemas y grandes cosas que no se resuelven? Al final me di cuenta que había una parte de la naturaleza humana que es la que siempre está en conflicto entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo mal. Y la tecnología puede ser muy buena, pero dependiendo de qué uso le demos y en qué manos caiga. Así que esa fue la premisa de este libro y es lo que yo quería plantear. Vienen cambios, vienen cambios radicales. Lo que hemos visto hasta ahora no es nada con lo que viene dentro de 5, 10 o 15 años, pero está en nosotros, en nuestra naturaleza, el saber elegir si nos vamos por el camino del bien o si nos vamos por el camino del mal, si nos dejamos llevar con nuestras ambiciones desmedidas o simplemente deseamos manejar esto de la mejor forma y no dejarnos llevar con nuestras ambiciones y hacer el bien, sobre todas las cosas. Y de eso trata Gentix, básicamente, desde el punto de vista de una chica de 12 años que está conociendo por primera vez el planeta Tierra porque ella viene de Marcos, nació en Marcos, es padre de territorio. Así que eso era lo que yo me planteaba. Ella está descubriendo este mundo y como una persona que nunca ha estado en el planeta Tierra, ella empieza a ver los detalles que tal vez los demás que llevan mucho tiempo aquí no ven. Como ella es la que viene de afuera, ella empieza a observar esas cosas que parece que no están viendo. Y es así como ella, junto a sus nuevos amigos de la academia, empieza a indagar cada vez más y más y más hasta que ella descubra una conspiración que va a sacar lo mejor de ella para enfrentarlo. De eso trata Gentix. Cuéntanos de qué trata específicamente el título de tu saga de novelas. Ok, el título, el título es muy interesante porque viene de la palabra... Porque mencionaste lo de la academia. Ajá, exacto. El título Gentix es el nombre de la academia en la cual el personaje principal, Surina Iacobelli, viaja a la Tierra para estudiar dos años aquí en la Tierra porque es la academia de ciencia y tecnología más prestigiosa. Ella se gana una beca. Gentix viene de un juego de palabras gen, que significa conocimiento, que significa, que está relacionado obviamente con la genética, que significa origen, y tics, que significa técnicas, conocimientos, técnicas. Es por eso que la academia se llama, al ser una academia de ciencia y tecnología, se llama Gentix. Por eso se llama Gentix. Yo baqué el 20% del libro y en lo primero que me percaté es que Ariel tiene fluidez narrativa. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque el libro fluye, lo lees y se desliza. No es cortado. Hay personas que escriben muy bien, pero escriben como tú sientes, como la respiración entrecortada. No sientes que el libro va fluyendo con el argumento, van cayendo los diferentes episodios con capacidad narrativa. Y eso es muy difícil de observar en los primeros libros. Así que yo quiero felicitarte. Muchas gracias. Lo lograste. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eso viene de observar. Como me decía nuestra colega Rosa María Britton, hay que leer, hay que leer, hay que leer. Cada vez que me encontraba ella, me mandaba a leer. Recuerdo que me intimidaba un poco la doctora Britton, pero al final entablamos una muy buena relación. Pero sí, lo que ella sí decía es cierto. Y claro, la lectura viene desde que fui pequeño, de Oliver Twist, de Eire, de Citas. Pero ya después yo me fui orientando a las cosas que me gustaban. Esos eran los libros que estaban en casa. Y me gustó mucho, mucho el libro de Stephen Hawking, Breve Historia del Tiempo. Ya más adelante volví a hablar de un libro que escribí, más o menos con ese concepto, que es mi primer libro no ficción, que me sorprendió. Parece que ese tema de física teórica le gusta mucho a las personas. Pero sí, es eso. Yo venía ya de ir leyendo cosas que me gustaban. Y no alcanzan, a la hora de escribir, tener la fluidez narrativa. No la tienen. Y cuando tú estás leyendo, tú te das cuenta que hacen como estaciones, muchos cortes. No están los episodios entramados de manera armónica. Encontrar la armonía para entramar los diferentes episodios y hacer una trama completa no es fácil. Y lo lograste. Gracias, gracias. No, no sé, me salió. Es cuestión de observación también. Así que no sé si tienen alguna pregunta más. ¿Me querían que hablara del nuevo libro? Sí, del nuevo libro específicamente, Ariel. Quisiera saber si es una precuela o una secuela de Gentix y Gentix, las tres corrientes. Justamente el mes pasado hablé de Gentix, las tres corrientes, que es el segundo libro de la saga de ciencia ficción. Y quisiera saber entonces si el nuevo libro es el tercero o viene siendo una precuela de la saga ya existente. Bueno, es el libro Gentix, la aventura de Liber y Artemis, que es el que casualmente vemos acá en la cover. Ese libro en realidad es un spin-off. Bueno, tiene otros personajes, aunque obviamente aparecen los personajes de la saga original. Es un derivado de Gentix y tiene una historia, es muy interesante. Yo escribí ese libro hace un par de años atrás con el deseo de transformarlo en una obra teatral. Yo estaba hablando con una persona que estaba interesada en tal vez la posibilidad de llevarlo como a teatro infantil. Obviamente, para hacer una obra de teatro, tenía que ser una historia más corta y que fuera como al grano. Obviamente, la historia de Gentix es muy compleja, es muy extensa, con múltiples personajes, y es muy, muy compleja. Como escritor ha sido realmente un reto. Ciencia ficción y fantasía es un reto porque estás creando un mundo que no existe. Es como tú te lo imaginas con todos los detalles. Así que yo escribí el guión de Gentix, La aventura de Liberty Artemis, con estos personajes ambientados en un momento como aproximadamente dos años antes del primer libro. Obviamente, la obra de teatro no se vio. La persona que estaba interesada llegó con un contrato con Televisa en México y se fue, digo, esa era la oportunidad de oro, era un actor local que se quería incursionar en la dirección teatral, pero cuando él recibió esta oferta de Televisa, él se fue. Se fue a México y quedó en eso estandar. Obviamente, entonces, yo tenía ese escrito como si fuera una obra de teatro, un guión teatral, y llega para el 2020 la pandemia. La pandemia cambió todo, cambió completamente todo y a mí se me ocurrió, bueno, yo tengo este escrito que ya está hecho, lo puedo adaptar como si fuera un libro y lanzarlo por internet, de lectura libre, como los chicos estaban en casa, era como una manera de decirle, bueno, no tienen que estar jugando videojuegos todo el día o viendo televisión todo el día, de pronto pueden leer algo que les interesa. Así que se me ocurrió lanzarlo en la página de Gentix.com y se publica por primera vez en inglés y en español, como un libro corto y es una precuela con los personajes de Lieber y Artenso. Obviamente, estuvo un tiempo así y ya después, para finales del 2020, los levanto de Gentix.com y ya lo empiezo a ajustar para que sea un libro impreso, pero ilustrado. Quería hacer algo diferente, algo, y bueno, si me preguntan, si soy yo el que estoy haciendo las ilustraciones. Obviamente, yo trabajé con un ilustrador, algunos conceptos, hace un par de años y me apoyé un poco en el estilo de él para repitar algunas cosas, pero la mayoría de lo que van a ver aquí son dibujos originales míos. El libro está por publicarse realmente porque ha tenido mucho atraso. No es fácil ilustrarlo y adaptarlo y editarlo y todo lo demás, pero sí va a estar próximamente. Yo sé que hay muchas personas que ya lo leyó, pero le va a gustar mucho más el acabado que va a tener este libro ya porque va a salir en versión impresa y también como libro digital en inglés y en español. Y respondiendo a tu pregunta, efectivamente, es una precuela, toda la trama. sale personajes clave de la saga original como Samantha Kraussi, Genius Gein, sale Augustus Vales también, pero se enfoca en los logros de Liberty Artemis y las consecuencias de lo que ellos logran realizar. y al final de ese libro obviamente aparece también Zubina. Este libro para mí, la gente no lo sabe y yo siempre lo digo, para mí es como el verdadero final de toda la historia porque al final, 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 final del libro es el cierre completo de la trilogía original de Genius, pero sigue siendo un espino porque se enfoca más que todo en Liberty Artemis y no en Zubina y Acubina como la trilogía original. Qué interesante, Ariel. Y bueno, muy pronto estaremos leyendo ese libro y espero que las otras personas que nos acompañen del círculo literario y del público en general que nos está escuchando porque esta reunión online va a ser grabada y va a aparecer también en YouTube y en este momento estamos saliendo en vivo por varias plataformas entre esas, Facebook. Lo que quería decir es que me gusta mucho la manera de cómo vas relatando tu historia en especial de la de ciencia ficción pero yo quisiera también que a ver Rose, tenemos suficiente tiempo para que nos hable algunas personas del fan club acerca de los diferentes libros de Ariel. Yo hasta ahora solo he leído pues Gentix el primer libro y el segundo que se llama Gentix la tres corriente pero quisiera saber si alguien más de alguno de sus otros libros. Lo único Laura que no lo cuenten sino que den ciertos indicios. ¿Qué les gustó exactamente del libro? Sí, cuando se cuenta el libro la gente dice ya lo sé todo entonces no se puede contar todo pero sí se puede dar ciertos indicios. Sí, ciertos indicios del argumento. Una cosa se me olvidaba pues bueno tenía que decir tenía que mencionar que Ariel es uno de los primeros autores de ciencia ficción juvenil de aquí de Panamá y es muy importante también el hecho de saber que es autor e ilustrador que no todos los autores tienen esta característica de que también les gusta por ejemplo en este caso hacer arte digital que es muy interesante así que creo que me contaste Ariel que Gentix La aventura del Libre y Artemis es una novela ilustrada ¿verdad? Sí, correcto o sea no es solo la ilustración de la portada sino que tiene ilustraciones interiores correcto vamos a darle cederle el espacio recuerden poner el ícono de levantar la mano si alguien quiere hacer la primera pregunta bueno genial te decía yo tuve la oportunidad de conocer a Ariel en Panamá él fue un mentor también de hecho para que yo pueda escribir y me pude traer el libro sé que es un poquito difícil acá poder tener el libro en Argentina y en realidad más que opinar del libro yo te quiero hacer una pregunta Ariel que es teniendo en cuenta la historia mira acá está teniendo en cuenta la historia que en verdad es muy buena y es muy atrapante ¿por qué no tiene un sello editorial formal aún? ¿o por qué se debe eso? y la intención de la pregunta en realidad es ¿cómo para poder conseguirlo más rápido por ejemplo aquí en Argentina? ok esa es una muy buena pregunta bueno aquí en Panamá no existe editoriales casa talento Panamá es un poquito incipiente está comenzando esta cultura de la lectura sé que hay algunas editoriales pero no quiero sonar pesado pero hasta ahora mi agente y yo mi agente que está por aquí yo creo hemos rechazado algunas propuestas locales y eso se debe principalmente a que los contratos que me han ofrecido hasta ahora pretenden amarrarme por muchos años y no solamente eso sino que hasta ahora querían que yo cediera por ejemplo los derechos de negociación con terceros y no tener participación sobre los mismos libros eso significaba por ejemplo de que había editoriales que podrían negociar contratos con otras editoriales o estudios de cine del otro lado del mundo y los acuerdos a los que ellos llegaran de pronto yo no iba a tener beneficio alguno entonces eso no me parece adecuado porque yo siento que el autor es la persona creadora de la obra es la que debiera recibir la mayor cantidad de beneficio de su propia obra así que en este momento con editoriales locales no he trabajado las he rechazado amablemente obviamente no he sido desportés pero en estos momentos sí puedo decir que hay algunas editoriales de otros países que están evaluando la posibilidad de publicar ahora bien yo les digo algo a las personas que están escribiendo por ejemplo en tu caso no necesariamente en este tiempo necesitas estar bajo un sello editorial hay bastantes escritores que generan mayor ingreso o le va mucho mejor sin un sello editorial ¿por qué? porque cuando estás bajo un sello editorial eso significa que parte de los ingresos de la venta se distribuye entre el editorial el autor y todos los medios que utilicen de promoción sin embargo cuando el escritor va por cuenta propia todo lo que genera la mayoría va para él directamente así que en ese sentido yo lo descubrí hace un par de años y realmente no me quejo no me quejo porque en ese sentido me ha ido bastante bien así que no he estado desesperado acotar algo Ariel ajá con Amazon podemos llegar al nivel global exactamente en tapa blanda tapa dura y en ebook y ahora los escritores no tienen que atormentarse por buscar un editorial el editorial va a tener que salir a buscar a los escritores yo por 11 años fui o sea editora autora por 11 años al principio nadie se interesó cuando vio que yo estaba en las primeras listas todos querían bailar conmigo y por unos años yo preferí bailar con la escoba claro que cuando el trabajo es muy grande y te agobia necesitas un editorial pero mientras lo puedas manejar y Ariel es un muchacho joven que se quede así porque como dice Ariel la mínima parte es para el escritor exactamente exactamente así que ahora si yo recibo alguna propuesta interesante de un editorial que de pronto quiere invertir en una campaña grande de publicidad esas son cosas que uno evalúa no está mal tener un apoyo así pero en este tiempo el internet y la magia de estas grandes empresas que apoyan a los escritores como Amazon Barnes & Noble ya no es necesario esa lucha hay muchas otras maneras y hay escritores que le dan muy bien por cuenta propia a ver si eso respondió tu pregunta Pablo si si me remite un poquito al nombre del segundo libro a las tres corrientes bueno que Gentic siga su propia corriente entonces exacto exacto voy a pasar la palabra por si alguien tiene más alguna otra pregunta pero bueno tengo una ahí pendiente todavía pero bueno que alguien más hable por ahora gracias gracias a ti una otra pregunta me mencionaste Ariel que estaba con nosotros tu agente yo creo que él debe estar aquí para ver Héctor Héctor está aquí Héctor está aquí bueno quisiera saber cómo cómo ha sido su bueno la experiencia de ustedes con este tipo de presentaciones yo sé que el año pasado yo asistí pues de forma virtual también una presentación que Ariel realizó con estudiantes de Australia yo estoy pensando que posiblemente se trate uno de los primeros autores panameños que haya hecho este tipo de presentaciones con estudiantes en otro continente tan lejos si nos podrían mencionar cómo cómo fue esa experiencia bueno para los que no participamos en ese momento yo sé que les quedó excelente cómo cómo lograron esto seguro que es una algo muy interesante sí realmente fue una experiencia bastante interesante poder contactarnos con personas de otros países de esa manera pero sí fue una ardua labor y fue bastante interesante la respuesta positiva de las personas eso fue muy bueno y en esta plataforma de ReStream el 70% es de Panamá el otro 30% España Estados Unidos México Argentina y otro país que no recuerdo mucho porque ellos están pendientes de las transmisiones en vivo en Panamá porque saben que promovemos la lectura gracias y esa presentación que les menciono era de alumnos de secundaria si mal no recuerdo era de los últimos años ¿verdad Ariel? no ellos eran estudiantes yo diría que sería como el equivalente de premedia aquí en Panamá que están como alrededor de los 14 13 14 15 años y les gustó mucho hicieron muchas preguntas hicieron muchas preguntas acerca sobre todo hicieron muchas preguntas acerca de la carrera de escritor cómo pueden hacer ellos para escribir hay muchos chicos que quieren escribir también y eso me gustó inspirar a otras personas a que escriban una de las cosas que yo siempre le digo a los estudiantes es que todo comienza con un escrito un videojuego comienza con un escrito una película es un escrito una obra teatral es un escrito un libro es un escrito una canción también una canción es un escrito todo comienza con un escrito así que y obviamente el target el público meta es ese grupo de personas ese grupo de chicos que van desde los 12 años hasta la veintena y claro obviamente con esta historia de ciencia ficción yo sé que les gustó yo sé que les fascinó muchos chicos allá adquirieron el libro y la versión en inglés y sé que sé que están esperando las secuelas alguna otra pregunta por parte de los miembros aquí del círculo literario o de los invitados ah Lucy ok ¿cómo están? bueno soy Lucy yo soy argentina y bueno y el libro me había llevado me llevó hace poco por un club de fans de instagram así que bueno hace poco lo comencé a leer y bueno me gustaría preguntarte ¿qué te llevó a inspirarte en crear ese tipo de personajes? ¿cómo te inspiraste para crear esos personajes? ok este oh wow eso es una historia larga yo como mencionaba al inicio yo era fan de robotech yo sé que de pronto tu generación no conoce el anime de robotech yo soy fan fans a morir de robotech yo le veo algo de robotech hasta que pego un grito ah de la emoción este ese era un anime que se transmitió aquí en Panamá a finales de los años 80 y creo que después lo repitieron otra vez en el año 2000 por allá y este la historia me gustó la historia narraba una guerra de grandes proporciones entre humanos y extraterrestres pero ellos hacían mucho énfasis en lo que era la naturaleza humana en el amor en la rivalidad entre los humanos y no tanto en la batalla en la guerra en sí así que cuando yo empecé a escribir Gentix pensé originalmente y esto lo voy a confesar aquí en que el personaje principal fuera un chico de alrededor de 13 años pero me intimidó un poco el hecho de que estaba muy de moda harry potter y yo decía no yo quiero hacer algo diferente yo no quiero que me comparen con harry potter y en ese momento recuerdo haber visto muchas cosas relacionadas con el empoderamiento de la mujer y se me ocurrió porque no la protagonista puede ser una chica ella puede ser la que toma el control de todo y es el futuro obviamente la mujer va a tener mucho más preponderancia de la que ya ha ganado así que me incliné porque el personaje protagónico fuera una chica y eso y eso no fue fácil porque ¿cómo piensa una chica de 13 años de 12 años? yo no soy no tengo ni esa edad ni soy una chica este y eso me hizo observar a mis estudiantes a consultar con mis amigas a buscar el punto de vista femenino y lo empecé a escribir otro detalle para los que han leído los libros saben que yo tengo un serio problema a mí me cuesta escribir en tercera persona porque porque yo cuando escribo en tercera persona siempre me pregunto ¿quién es este narrador omnipresente que está en todas partes? ¿quién es este espíritu? y entonces eso al romper mi lógica me obliga en muchas ocasiones en la mayoría de las ocasiones escribir en primera persona así que eso lo hacía más difícil porque yo estoy escribiendo desde el punto de vista de una chica de 13 años todo lo que está ocurriendo y eso lo hace más difícil obviamente con mucha paciencia intenté hacer mi mejor esfuerzo y creo que lo logré porque a muchas personas les gustó la perspectiva de esta chica de 12 de 12 y 13 años porque en el segundo libro ella cumple sus sus 13 años así que creo que lo logré y no fue fácil fue de mucha observación y entonces los otros personajes los amigos de ella me inspiré en amigos conocidos personas que conocí en mi infancia compañeros de la escuela de cómo eran y así así fue armando las características del otro personaje y no tal vez nunca lo he dicho pero hay un personaje que está inspirado en cómo yo era a esa edad que prácticamente soy yo a esa edad los que me conocen muy 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 bien lo descubren ese eres tú espero que haberte respondido mi pregunta y muchas gracias gracias a ti muy interesante Ariel que haya escogido a ese personaje que era una jovencita y que sea una jovencita empoderada capaz de tomar muchas decisiones y vivir todas esas aventuras y también otro punto a favor de esta historia que yo noto que casi siempre si nos ponemos a ver en novelas en películas en libros usualmente las protagonistas femeninas siempre son desde el punto de vista algo romántico pero aquí no eso no porque es otro asunto y muy importante el que ocupa la mente de ella de Surina y de sus amigos no se van por el lado romántico de la de la trama y eso está muy bien me encanta hay algo que hay que tomar en cuenta las novelas románticas en mis novelas son mujeres fuertes mujeres indomables mujeres insólitas así es que una novela romántica la encontrarás en una de mis 25 novelas yo 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 siento que ella es una persona Surina mi personaje principal de muy intelectual muy muy amante de la tecnología muy racional y y de un carácter bastante bastante fuerte realmente para la edad que tiene así yo la describiría a ella y como que viendo las circunstancias y el escenario en el que se encuentra como que no tiene otra cosa en que enfocarse por el momento así es como yo la veo Natalia yo acá hola hola bueno como estás yo soy la mamá de Lucy la que hizo la pregunta recién y bueno como madre de una adolescente que siempre me pide libros porque le encanta leer me llamó la atención sumarme a esto porque bueno el libro es magnífico me gusta esta parte de que el personaje es una niña empoderada llena de magia y de ganas de conocer y y seguir investigando todo y bueno tenía dos preguntas pero una ya la respondiste justo cuando respondiste Lucía primero que se necesita para comenzar a escribir un libro sobre todo porque uno bueno puede comenzar a escribir un papel una hoja un poema pero un libro de esta magnitud y bueno y mi segunda pregunta que en parte tuvo tiene una respuesta fue el personaje del libro ¿qué porcentaje tiene de vos? oh wow esa es una pregunta muy interesante ok la protagonista tiene de mí la parte yo diría que racional e intelectual y eso de querer saber más eso de querer como investigar más conocer más y yo creo que por eso fue que escribí mi libro de reprogramando nuestro código fuente que es un libro de física teórica porque me gusta ese tema me gusta investigar más eso es algo que tiene mi personaje esa parte de que por ejemplo se plantea por qué la gente actúa de esta manera si tenemos si tenemos tantas cosas buenas porque a veces somos irracionales ese cuestionamiento que se hace continuamente tratando de entender al ser humano Sobrina Iacobelli yo creo que eso es algo de mí es algo que yo me he planteado muchas veces por qué por ejemplo porque está ocurriendo esta guerra que ahora mismo nos está llenando todas las noticias si tantas cosas positivas y de alguna manera se puede buscar solucionar la diferencia con el diálogo que llega a ese extremo entonces esa es la parte que yo todavía no entiendo el ser humano y me pregunto por qué somos así por qué hay personas así creo que esa es una parte que tiene mi personaje principal Surina Iacobelli ¿qué se necesita para escribir un libro? yo diría yo lo respondería de la manera más simple el tener una idea y el deseo de compartirla con los demás y yo sé que muchas personas de pronto se enfocan en la parte de que se necesitan los estudios los conocimientos de gramática como pero yo diría que la parte más interesante es la idea el concepto eso no te lo eso no te lo va a inculcar nadie y por ejemplo por ejemplo vemos escritores famosos como como Jim McNeil famoso dramaturgo de Australia que viene de las personas más humildes él estaba preso cuando escribió cómo crece tu jardín o sea y y y era una persona de clase baja sin embargo esa obra de cómo crece tu jardín ha ganado múltiples premios algo que muchas personas muy estudiadas ni siquiera han logrado es porque él tuvo la idea el concepto de plasmar sus vivencias dentro de la prisión y cómo él deseaba cambiar su futuro entonces eso son cosas él quería compartir eso y así y así vemos por ejemplo cuando vemos un libro como el retrato de Dorian Gray el concepto de cómo se plasmó allí lo que era la vanidad extrema de una manera muy original obviamente esa parte esa parte ha fascinado y vemos que incluso han pasado múltiples detradas y gente como la primera vez que se publicó el concepto de que el retrato va envejeciendo y la persona se conserva con él entonces ese concepto esa idea original eso nadie te la puede enseñar sin embargo yo creo que las ideas originales Ariel eso es lo que hace memorable un libro eso es lo que hace eso es lo que hace que de repente dentro de una, dos, tres generaciones o más todavía haya alguien que busque ese libro que lo lea y que haga suya pues esas esos conocimientos que están allí ok y yo otra cosa que digo es que el no hay que tener miedo de no tener conocimiento gramatical y la manera de expresarse porque si tú tienes la idea eso tú lo vas puliendo esa parte claro que es importante pero en el transcurso el autor lo va puliendo porque uno no está escribiendo en concreto en piedra eso si te equivocaste lo corriges y por eso es que vemos libros que tienen segunda tercera cuarta ediciones e incluso después se hacen otras mejoras diez años después y vuelve y son un boom así que como autor no hay que tenerle miedo a enfrentarse a esa parte a esa parte que es que es de experta de personas expertas que dominan el idioma no hay que tenerle miedo porque eso se va puliendo y se va corriendo pero es el deseo de tener una historia original y querer compartir siempre y cuando tú quieras compartirla puedes ir hacia adelante como es ¿alguien más? yo haría una última pregunta ok en una de sus respuestas dijo no recuerdo muy bien ahora pero dijo como que a su personaje no le quedaba otra que seguir conociendo y o pensando de esa manera no recuerdo específicamente como fue lo que me llevó a pensar ¿ya hay una parte 2 de esta historia? sí sí correcto el libro es una saga las tres corrientes las tres corrientes es la Gentix las tres corrientes es la segunda parte y el tercer libro que está planeado para el próximo año es Gentix Provence Gentix Provence Pablo tienes una pregunta sí bueno me robaron una de las preguntas pero sí tengo otra ahí pendiente que es si bien es un libro de ficción que tiene mucha fantasía las cosas que yo puedo leer son muy reales todo lo que es las naves espaciales los viajes los tiempos que hay la alineación de los planetas ¿de dónde salió todo eso? para que sea algo de ficción tan real tan tangible ok este de hecho la tecnología que aparece en Gentix es real o sea las cosas que aparecen las cosas los conceptos tecnológicos que aparecen en Gentix son reales mucha de la tecnología que aparece en el libro o está en desarrollo o está ahora mismo como una propuesta para tal vez dentro de 50 años claro obviamente en el libro ya es una realidad de uso constante la parte de la fantasía dentro de eso es porque yo llevo esa tecnología a un nivel más allá de lo que de lo que podría ser en realidad que todavía no podríamos confirmar si puede llegar a ese punto y también la parte de de lo que ocurre de la rivalidad de esa es una ficción pero que si uno empieza a analizarlo bien son cosas que históricamente siempre ha pasado en la humanidad tenemos el caso de la primera guerra mundial tenemos la segunda guerra mundial tenemos lo que está ocurriendo ahora mismo o sea que ese tipo de cosas de una persona un grupo de personas que se quieren tomar el poder lastimosamente parece que es algo que va a ser repetitivo a lo largo de nuestra historia como ser humano porque es parte de nuestra naturaleza humana esa es la parte negativa la naturaleza muestra como ser humano así que aunque es ficción es posible que un futuro pueda ocurrir o vaya a ocurrir bueno a ver Rose ya ok ¿cómo estamos de tiempo ya? mira que se despida Ariel ok tú cierras los del capítulo y yo cierro siempre a lectores ok Ariel ok agradezco a todos ustedes por estar aquí acompañándome hablando acerca de Gentix acerca del próximo libro de Gentix las aventuras de Lever y Artemis va a ser muy bueno les va a gustar se ajusta perfectamente con la saga original de Gentix y sí es un espino que los va a dejar pensando agradezco a Rosa a Rosemary Tapia por 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 haberme invitado a Laura y a todos ustedes del fan club le agradezco el apoyo profundo que me han dado todo este tiempo así que bueno ya saben va a haber muchas más cosas en Gentix va a haber mucho más parece que hubo un problema ahí con el internet que se congeló bueno yo le agradezco a todos los miembros del círculo literario que nos acompañaron aquí y bueno espero pues que puedan continuar con nosotros en las futuras reuniones de nuestro círculo literario siembra de lectores capítulo de Chiriquí les voy a dar algunas ideas para el próximo mes de abril se celebran el próximo mes de abril es muy importante para la para nosotros como escritores se celebran entre otras cosas el día del idioma español y el día 2 de abril es el día de la literatura infantil y juvenil por ser el natalicio de Hans Christian Andersen así que bueno espero pues que ustedes puedan tomar en cuenta estas fechas importantes del mes de abril para bueno los libros que van a leer o según lo que ya tengan en su biblioteca en casa para entonces compartirlo con todos los miembros del círculo literario y el público y el público en general para hacer comentarios de estos libros yo me voy a enfocar en literatura infantil y juvenil gracias la los espero en abril la lectura de nosotros va a ser de ahora en adelante libre cada uno va a leer los libros que le apasionen los libros que tienen en casa esa es una manera inclusive aunque lo hayan leído pueden releerlo pero yo invito a Ariel a que pertenezca al círculo capítulo de Chiriquí porque cuando presente el próximo libro los que son miembros de este capítulo y presenten un libro tienen paso expedito para ser invitados a la transmisión en vivo muchas gracias hasta el próximo mes y recuerden la lectura de su predilección para el próximo mes la comentamos lo que ustedes quieran leer aquí hay libertad absoluta para que de otros países del fan club bienvenidos nosotros tenemos un círculo virtual en facebook círculo virtual siembra de lectores con cuatro mil seiscientos ochenta pueden agregarse y comentar el libro de Ariel o cualquier libro que ustedes hayan leído así es que en Goodreads me pueden seguir por Laura Nieto Bruña o también pueden seguir a Ariel Agrioyanis allí podrán escribir reseñas y comentarios acerca de los libros de él pero como es de siembra de lectores recuerden que tenemos que alimentar con comentarios de libro la plataforma de siembra de lectores ustedes la publican y yo inmediatamente se las apruebo tuvimos que poner aprobación para evitar ciertas situaciones que no eran convenientes hasta el próximo mes un fuerte abrazo y 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